Grupo Conquistador Soy la medusa, diosa de la tentación Soy la medusa, traigo mi ritmo y sabor Soy la medusa, diosa de la sensación Soy la medusa, y embrujo con mi canción Moviendo el cuerpo sentirás Bailando cumbia sin parar Es un ritmo lejal que te hará a ti vibrar Para que no pares de gozar Bailando cumbia, voz a contador Bailando cumbia, voz a contador Bailando cumbia, voz a contador Bailando en el ritmo que te traigo yo Desde Ixtenco, Tlaxcala, México Grupo Conquistador de Jesús Zangoa Corazón de Cristal En el cielo, Charlianoa Dale con todo guapachoso Goza, baila, goza, goza Soy la medusa, diosa de la tentación Soy la medusa, traigo mi ritmo y sabor Soy la medusa, diosa de la sensación Soy la medusa, y embrujo con mi canción Moviendo el cuerpo sentirás Bailando cumbia sin parar Es un ritmo lejal que te hará a ti vibrar Para que no pares de gozar Y que venga de nuevo El sabor Pero que sabor Baila con mi cumbia, voz a contador Baila con el ritmo que te traigo yo Baila con mi cumbia, voz a contador Baila con el ritmo que te traigo yo Baila con mi cumbia, voz a contador Baila con el ritmo que te traigo yo Baila con mi cumbia, voz a contador Baila con el ritmo que te traigo yo Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.